¿Qué tal amigos de Canal 44? Los saludo con mucho gusto y el comentario de hoy es gestión ambiental de fondo. La gestión de la protección al ambiente de manera histórica en México se inició en el sector salud y después tomó al estafete el área de arquitectura por un lapso muy corto. Posteriormente y hasta el momento el sector de la biología es quien mayoritariamente tiene esa gestión desde el último tercio del siglo pasado. En la mayoría de las instituciones públicas lo ambiental está integrado mayoritariamente por biólogos entre su personal, así también las consultorías y grupos privados de servicios al ambiente. Estas proporciones se originan desde el ámbito universitario, pues sólo las proporciones que tienen que ver con la medicina, la biología o las ciencias relacionadas con la naturaleza reciben aprendizaje formal sobre la protección ambiental. A nivel social se considera que lo ecológico es verde y lo urbano es gris, por ello se cree que el medio rural es el más indicado para la aplicación de las ciencias ambientales porque es verde. Pero en México el 80% de la población vive en zonas urbanas y si el destinatario de la protección al medio ambiente es el animal humano en donde éste decida vivir, entonces es inaplazable profundizar nuestras estrategias de gestión para no dejar un solo resquicio sin atender. ¿Por qué lo anterior? Porque en la vida profesional se da un enfrentamiento técnico entre diversas profesiones, aunque éstas provengan de la misma institución. Los médicos, los biólogos o los egresados de licenciaturas de vinculación a turista manifiestan su desacuerdo con las obras, acciones o actividades que no cumplen con criterios de protección al ambiente. Acciones que fueron construidas, impulsadas u operadas por profesionistas que en su preparación no recibieron soporte ambiental formal. Y si a esto le sumamos que la licenciatura de biología ha descendido significativamente en aspirantes, entonces en breve será menor el número de militantes que aportemos a la gestión del ambiente. ¿Qué proponemos? Que en todas las carreras universitarias se imparta la ética ambiental como materia obligatoria para promover la responsabilidad ambiental y reconocer que el equilibrio de los ecosistemas, las especies y los recursos naturales tienen un valor propio, más allá de su utilidad para los humanos. Cualquier profesional cuyos principios condicionen su actividad a la protección de los recursos naturales y que no promueva los impactos ambientales irreversibles o irrecuperables al ambiente, será un agente del desarrollo sustentable y un defensor de cualquier forma de vida. Si no es así, entonces ¿cómo pretendemos evitar el cambio climático? Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.